Hoy te quiero hablar de un tema muy serio, los factores que llevan en general a muchos españoles a no tener un seguro. Aquí tenemos una dinámica muy distinta a otros países, dado que nuestro sistema público cubre bastantes situaciones para tener protegido al ciudadano. En otros países entenderás que no es así, pero aún así debes de tener claro que una parte de tus gastos o una parte del ahorro tiene que ir destinado a tener seguros. Y la razón, ¿sabes cuál es? Porque es un factor tanto de protección como de economía. Van ligados. Vamos a empezar con el vídeo. Te voy a dar los puntos de por qué la gente no suele contratarlos y que veas por qué debes de tener seguros. El primer pensamiento que suele venir a la gente es ignorar los riesgos que podamos tener en la vida. No los pensamos. Directamente los ignoramos. Y ese es un error que no se debe de cometer. El, eso no me va a pasar a mí, o soy muy joven, o cómo voy a pensar en la jubilación. Quiero vivir el momento, el famoso carpe diem, no voy a ahorrar. Sé que estamos hablando de seguros, pero todo va ligado a lo mismo, porque es el mismo pensamiento. Los riesgos están ahí. Los peligros están ahí. Pueden suceder. Nos da miedo hablar de accidentes, de tener una minusvalía o algo peor, o hablar de la muerte. Esto se tiene que hablar. No es ni mal fario, ni mal yuyu, ni atraer la mala suerte. No, se trata de protegernos, porque protegernos nos va a evitar problemas económicos, que eso vamos a entrar luego. La otra situación puede ser evitarlos, que sería el segundo pensamiento. Está bien, me quiero comprar una casa y evito ciertas zonas de una ciudad, porque sé que ahí hay más riesgos, hay más peligro, ¿vale? Pero si te cambias a otra zona, donde tú crees que puedes estar más seguro, eso evita, te lleve a contratar un seguro. Ves que quitas un riesgo, pero aunque te vayas a otro sitio, sigue teniendo riesgo, en menor cuantía, pero la tiene. Entonces, evitarlo solo, en esta parte, no tendría mucho sentido. Luego, lo que hacen algunos es prevenirlos. Toman ciertas pautas, pero no lleva a la contratación de un seguro. Tengo una casa y pongo un sistema de alarma, o pongo un sistema de prevención de incendios, y me quedo ahí, no doy ningún paso más, ¿vale? Lo has prevenido, pero te quedas corto. Otros, lo que hacen es asumirlos. Sé que hay ese riesgo, y yo me hago responsable en el caso de que ocurra ese riesgo. Claro, la cuestión es aquí que si estamos hablando del fondo de emergencia, por ejemplo, que es el que posiblemente estés pensando tú, solamente con ese fondo de emergencia podrías cubrir ese riesgo. Posiblemente no, no te llegue. Por tanto, este pensamiento sigue siendo ilógico y muy poco rentable. No merece la pena tener un fondo destinado a esta situación. Y la última, y la más lógica, sería traspasar ese riesgo a otro. Este otro es una entidad que, aseguradora, donde va a hacer un estudio del riesgo en concreto y te da un presupuesto. Y es por eso, y es por eso, cuando te digo que los seguros son un factor de protección y de economía, económico. Porque estás haciendo las dos cosas. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. A mis clientes siempre les insisto con el seguro de accidente o de fallecimiento. El de fallecimiento va más para destinado a las parejas que tienen hijos o a las familias que tienen hijos. En este caso, ¿por qué? Si tú eres una persona soltera y tienes un accidente de trabajo, vale, está muy bien. Tienes la seguridad social que te va a cubrir. Y no está mal. Quizás ahí un seguro te cueste un poquito más por esa situación. Pero si lo tuvieras, sería un muy buen complemento a lo que te da la seguridad social. Pero, si eres autónomo, si eres empresario individual, ahí ya la cosa cambia. Porque tú, supuestamente, estás pagando tus autónomos y la inmensa mayoría del empresario individual de este país suele tirar por la cuota mínima. Con lo cual, en caso de accidente o de baja prolongada durante mucho tiempo, la cuantía no es muy grande. Ahí lo interesante es pagar un seguro. En caso de fallecimiento, si es una unidad familiar, ya sea pareja o sea familia, ¿qué ocurre? Hay un nivel de vida y hay unos hijos. Si uno de los dos tiene algún percance, y en este caso estamos hablando de fallecimiento, ¿cómo se mantiene el estilo de vida de esa familia? Y no estamos hablando de ser millonarios. No estamos hablando de eso, por favor. Cuando hablamos de estilo de vida es dentro de lo que sea tu vida, tus circunstancias. No hablamos de millones. Ante esa situación, ¿cómo cubres ese dinero que ahora no se ingresa a tus años? Sí, hay algunas pensiones que te pueden dar el Estado, pero siempre van a estar muy lejos de lo que era el ingreso principal de la pareja. Imagínate que encima hay una hipoteca. Aquí puede haber un seguro ligado a la hipoteca, pero a lo mejor no es por el total. O se está comprando una segunda vivienda. Entonces, es un factor tanto de protección, porque al final te estás protegiendo a ti mismo, como económico. Es así de sencillo. Un seguro para la casa. Un seguro para el coche. Lo que estás haciendo, no es que ese seguro te vaya a convertir en millonario, no. Te proteges a ti, igual que tener un seguro de salud. Está muy bien que tengamos la seguridad social, pero si puedes permitirte uno privado, donde puedas ir al especialista, generalmente, antes que por la pública, pues, ese problema de salud que tengas, te lo van a resolver antes, podríamos entrar en otros seguros. Pero somos un país donde nos cuesta mucho entender esta situación. ¿Por qué? Porque en otros países, esta situación de que el sistema público abarque tanto, no se da. Entonces están más acostumbrados a tener que tirar de los seguros. En nuestro país nos cuesta. Generalmente, yo te he hablado aquí para una casa y muchos me diréis, es que para la casa lo tenemos, ¿vale? Pero yo donde quiero hacer el énfasis, eres empresario, eres autónomo, ten seguros de accidente y de fallecimiento. que sois una pareja y no queréis tener el de accidente. Pensad en vuestros hijos. Si ocurre una circunstancia a vuestros hijos, grave, y haya enuncios que habéis visto de alguna compañía donde el hijo tiene un severo, donde el hijo tiene un severo problema de salud, la administración pública no va a llegar para sus cuidados. No va a llegar. Incluso si le ocurre a los padres. Lo que pasa, que yo entiendo que quizás tener todos estos seguros, si los tuviéramos como nos gustaría, para algunos de vosotros, es un coste muy grande. Yo lo sé. Por eso hay que estudiarlo bien y ajustarlo a vuestra situación. No vamos a tener el seguro deseado, soñado, pero mejor tener un poquito a no tener nada. Porque, repito, eso nos sirve para la protección y también para resarcirnos económicamente. Espero que hayas podido tomar conciencia de esta situación. Si tienes más preguntas, me las puedes hacer llegar. Y sobre todo, si te ha gustado y le has encontrado sentido, te pediría que lo compartieras. Que lo compartieras con tu gente más cercana. Si puedes, también en tus redes sociales. ¿Por qué? Porque entre todos, como siempre me escuchas decir, lo que podemos hacer es tener una sociedad financieramente más saludable, más protegida. Y al final esto se va haciendo una cadena. En este caso, si lo haces, te lo agradezco desde aquí. Si te suscribes donde estés viendo este vídeo, que pues en YouTube, en Instagram o en LinkedIn, pues mira, te lo agradezco también. Y de verdad, espero que hayas tomado conciencia de la importancia que tiene en nuestra sociedad el estar protegidos, el tener un seguro que nos ayude para estas situaciones. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.